La recreación es una exposición que recrea fotos antiguas de Cacabelos y cómo están hoy actualmente, no solo de lugares emblemáticos de nuestro municipio, sino también de personas. También es una exposición que se ha llevado a cabo por los diferentes trabajadores del ayuntamiento, compañeros de la corporación y sobre todo de Yasmina, que es nuestra técnica de turismo y es la primera exposición que se realiza en colaboración entre el turismo y el mar. ¿Qué es la primera exposición que nos ha realizado? ¿Cómo es que el futuro te baja si nos ha llegado? En esta exposición queremos que abra un nuevo camino, una nueva línea de trabajo a seguir en el museo y que nos gustaría seguir durante muchos años y que marque el inicio de una nueva etapa y un nuevo modelo de trabajo. Muchos vecinos de este maravilloso pueblo, entre los que destaco a Susana por dejarnos tanto material que pronto os podréis ver, a Marilín por cedernos dos reliquias y a Adrián por ayudarnos a mover muebles, cuadros, lonas y hasta barregles. Y no puedo terminar esta presentación sin agradecer la ayuda y el trabajo de Yasmina. Desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde... ¡Gracias! 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 Gracias.